Nuestras principales críticas a este proyecto se han basado en cuestiones de fondo, que no tienen que ver con la mera despenalización, sino con la elección de un modelo de regulación del aborto y su significado normativo. El proyecto del Gobierno, como queda explicitado tanto en la exposición de motivos en el mensaje presidencial como en la sistemática normativa, opta principalmente por el modelo de indicaciones. El modelo tiene como punto inicial valorativo precisamente justificar la protección del no nacido y la permisión del aborto en algunos casos excepcionales. La degradación del Estatuto Convencional del Nonato de Titular de Derechos Subjetivos Humanos a mero objeto de protección, abriendo la puerta para ser entendido como un valor administrable y por lo mismo perfectamente ponderable e instrumentable. Respecto de las causales, yo quisiera señalar que respecto de la primera causal, considerando que compartimos la necesidad de autorizar actos médicos que tiendan a salvar la vida de la madre, nos gustaría demostrar que la exclusión del Estatuto de Derechos Humanos a un grupo de estos se traduce operativamente en que respecto de ellos se modifica la máxima social de que nadie está autorizado a eliminar directamente a un inocente y que tiene su fundamento en que aquello equivaldría a negarle su valor intrínseco, esto es, de un fin en sí mismo. Respecto a la segunda causal, se vulnera el principio de igualdad y de equidad. No todas las regiones tienen diagnósticos, no existe resonancia nuclear magnética para confirmar los diagnósticos, además no hay genetistas para confirmar las sospechas de trisomias, además el copago de los exámenes vulnera el principio de solidaridad y de igualdad de derechos. De la tercera causal, no se exige acreditar la causal para acceder a la prestación, pero además no hay formas para probar ilícito, ya que normalmente entre la violencia sexual y el embarazo pasará un lapso amplio de tiempo. En el fondo, se trata de un verdadero sistema de plazos. Respecto al acompañamiento, que efectivamente se ha discutido y lo entendemos como un avance lo que ha sucedido en el Senado, pero este programa de acompañamiento no es un verdadero programa de acompañamiento, es más bien solo una asesoría. Y no se tienen las competencias en Chile para que crece contigo para hacer una terapia reparativa en las violaciones más traumáticas. Adicionalmente, los recursos comprometidos son absolutamente insuficientes y eso también ha quedado absolutamente claro respecto del debate. Y además, este programa no contempla ninguna institucionalidad que acompañe la ejecución del mismo. Respecto a la objeción de conciencia, ya se ha señalado acá, se deberá, a mi juicio, debería poder acceder todo el equipo sanitario a dicha objeción de conciencia. En resumen, este proyecto asume un modelo sociedad que yo no comparto, un modelo sociedad que renuncia a la dignidad humana como valor fundante y operativo y asume un modelo sociedad que no se reserva nada a la arbitrariedad del poder temporal. Todo es negociable. Para el modelo sociedad que presupone este proyecto, así como se puede reconocer en un determinado momento un derecho esencial, perfectamente en otro momento, ya a causa de que estos temas se tratan como un asunto convencional, podría perfectamente pasar a desconocerse. Por todo lo expuesto y ya habiendo manifestado mi opinión en el primer trámite constitucional y con el mayor respeto que me merecen quienes tienen una opinión diferente a la mía, yo no puedo apoyar este proyecto que da una respuesta tan individualista a un problema social complejo y es la que esperaría yo en lo personal y de Chile una respuesta mucho más solidaria. He dicho, señor presidente, no voy a apoyar este proyecto. Gracias.